muy buenos días muy buenas noches depende la hora que veas esto bienvenido a mi canal personal jose blog recuerda suscríbete activa la campanita para que te mantengas al tanto el contenido que estoy subiendo acá en un vídeo anterior le mostré cómo crear esta cuenta de coin bis para invertir acá en última fan pues hoy lo que vamos a hacer es comprar nuestra granja vamos a iniciar con una granja que sería la de 0.5 plcu esto es una minería de esta moneda que la verdad vamos a probar vamos a darle acá donde dice actualizar para comprar lo que sería esta granja vamos a pagar con trs 20 la red que es la más recomendada pues la más económica pagando por oeste de en mi caso voy a utilizar vainas vamos a seleccionar acá para abrir el método de pago para que nos dé la dirección y vamos a esperar un poquitito y acá como pueden ver es la dirección de la billetera donde vamos a pagar simplemente tengo mi celular acá voy a abrir la aplicación de vainas y voy a escanear lo que es este código qr para que me dé la dirección de pago entonces estoy procediendo en este momento a escanear y revisando que todo esté bien verdad que corresponde a cada dígito de la wallet para que no haya errores 12 ya una vez hecho procedo a pagar y vamos a esperar un poquito para que la red pues haga su trabajo esto por lo regular cuando se paga con esta red aproximadamente dura unos cinco minutos tomando en cuenta el tiempo pues aquí ya ha pasado vamos a darle a volver a la página de vendedor esto ustedes lo están viendo verdad ya editado pero realmente aquí me tardó un poco como de unos 10 a 15 minutos aproximadamente la espera pero para ustedes quizás esto sea mucho más cómodo en el caso tuve que enviar 266 dólares porque el pago de este far salía en 264 dólares pero por la comisión por si acaso me recomendaron enviar un dólar más en este caso envía 266 dólares y llegaron 265 o sea un dólar más aquí simplemente vamos a darle clip a activar activar la llave que es lo que nos va a permitir nuestra granja que se esté activa aquí simplemente me coloca pegar la llave pero como ya está por defecto aquí lo registro le doy a activar y ya con esto tendríamos activada nuestra granja en última farm así que si te interesa conocer un poco más de esta plataforma en la descripción te voy a dejar el enlace del canal de telegram que tenemos para hablar de esta y otras plataformas y también el enlace de la plataforma por si te quieres registrar al igual que el enlace de coinvis que más adelante será necesario para retirar nuestra plsu entonces aquí vemos ya que tengo mi granja activa y la capacidad en la que escogí fue la de 275 euros que me da una capacidad de 0.05 plsu y esto lo que me estaría pagando al mes bien entonces eso es todo por hoy recuerda suscribirse nos vemos en un próximo vídeo bendiciones